Ocampo sube, bueno Ocampo no sube, Ocampo se abre para levantar el córner por reizquierda, está Corujo que sí sube, está la presencia de Marichal dentro del área nacional con un tiro de esquina por reizquierda que va a levantar de pierna derecha el número 7, que hace alguna seña a sus compañeros sobre cómo Le voy a pegar fuerte Exacto, sobre cómo va a impactar la pelota, parece que le va a pegar fuerte, Bergesio también hace alguna seña, no sé si pidiéndole que la tire abierta o algo por el estilo Defiende de una manera particular que ya comentará Sebastián, el equipo de Liverpool, levanta Ocampo, se va cerrando, arriba, golpe de cabeza, gol Gol Corujo De Nacional Corujo llegó por el segundo palo, cabeceó fuerte contra un costado imposible para Lentinelli Está ganando Nacional en menos de 5 minutos, en este primer tiempo en su casa, en el Gran Parque Central, gana el bolso Gana por Ocampo en el centro, por Corujo en el cabezazo, por la defensa de Liverpool, gana Nacional 1 a 0 Por decir fútbol, en M24 Gana Nacional, gana Nacional desde temprano y tuvo algo del estilo de fútbol americano, de rugby, como de ataque por fases Lo que fue generando Nacional, que hace que, me sienta tentado a decir que por lo demostrado hasta ahora, lo merece Obviamente muy temprano, no había tenido ninguna chance de gol, pero en los 3, 4 minutos que generó Fue progresivamente avanzando en la cancha, avanzando en la cancha, hasta generar ese córner En ese córner, lo decía Santi Castro, marca de una manera particular La manera particular en la que marca Liverpool es una manera en zona que hizo Que varias marcas estuvieran libres, obviamente, porque no estaban en las zonas en las que había que marcarlo Pero que además perdieran varios saltos, porque Bergesio también hubiese ganado Aunque le terminó pasando alto, pero había ganado su duelo Y más atrás la ganó Corujo, que cabeció solo, muy cerca del arco Y si bien fue cerca del cuerpo del bolero, nada para hacer, gana Nacional y gana bien El fútbol se escucha distinto Subí la radio